Amar es una cosa especial, no se tiene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en donde estarás Amar es como de mil aire, difícil de explicar Amar es cuando la protejas de la lluvia y el bien Amar es cuando a tu lado danzas y te olvides del tiempo Amar es cuando a tu lado danzas y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando a tu lado danzas y te pones 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 a tu lado puro madre Párez Párez escribe su nombre todo el cielo Párez Párez solo sueñas en llevarte las leyes Es cuando a tu lado ves y se quedan tus ojos Es cuando te das cuenta de que ya ves todo Ahora hay que robar y aún esperarte de ganar Ahora hay que cruzar y a los bares solo por abrazarte Me gustaría la lluvia y con el fuego me daría mi vida solo por abrazarte Y seguimos avanzando con la música, acuérdense que estamos de fiesta Estamos en el mes del amor de la amistad Otra canción que nos solicitaron la vamos a cantar con mucho cariño Y dice más o menos de esta manera Disco número 6 a la venta ya, Tormenta Para todos los que están pescando Si se la saben vamos a cantarla juntos Siento muchas penas en el alma, siento muchas ganas de llorar, como estoy sufriendo por tu culpa, como voy a ser para olvidar. Hay lo que me lleva la tristeza, hay lo que destrozado el corazón, como estoy sufriendo por tu culpa, como voy a ser para olvidar.